Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nueva York. Buenas tardes, El Mundo. Esto es desde ya. Nosotros iniciamos este programa. Tócalo yo. Tócalo yo desde la casa, desde tu casa y desde tu celular. Pues puedes, puedes ya ponerte en sintonía con nosotros y pedir tu canción. Yo soy José Luis Uriel. Yo soy el Toro One Way y todos los domingos estaré aquí de 3 a 5 de la tarde tocándole música, porque lo que nosotros queremos llevarle a usted es entretenimiento, que usted la pase bien en su hogar. Así que desde ya tome su teléfono en mano y comience a marcar. Estamos en vivo, en vivo. Ahí están los números en pantalla que usted puede comunicarse conmigo aquí en el estudio. Estamos en vivo directamente desde Nueva York. Así es que comience a marcar para acá. Vamos a poner música, a pasarla bien. Si estás en tu hogar o estás en un parque, tú me puedes también hacer, hacer tu video en las redes sociales, con tu coro, tu familia ahí en la casa y pedir una canción. Nosotros aquí te lo vamos a tocar con video y música para que usted lo pase bien. Tenemos una llamada. Hello, buenas. Sí, buenas. Sí, ¿con quién te fue el honor? Bendiciones. Nereira del Bronce. ¿Perdón? Muchas bendiciones. Nereira del Bronce, hablo. Gracias, gracias, mi corazón. Cuéntame, ¿con qué te complasco? Nati Natasha, la mejor versión de mí. ¿La mejor versión de mí en salsa? No, no, no. Nati Natasha, no. Oh, Nati Natasha. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que se identifican con eso. La mejor versión de mí. Háblame tú de eso. Bueno, porque a veces uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. No disfruto la mejor versión de mí. Ay, 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 la mejor versión de mí. Mira, ¿y tiene algún saludo que quieres enviar? Bueno, para todos los habitantes del Bronce y muchas bendiciones, que el Señor nos cubra con todo lo que está pasando. Me voy para la calle. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo está, dama? ¿Con quién hablo? Bien, gracias. Con María, de aquí del Bronce. Háblame un poquito más alto, corazón. De del Bronce, con María. María. María, María, cuéntame. ¿En qué te puedo complacer en el día de hoy? Yo quiero a Ana Gabriel el cigarrillo, por favor. ¿El cigarrillo de Ana Gabriel? Sí. Ey, está fuerte eso a esta hora. ¿Por qué tú quieres el cigarrillo? Explícame eso. ¿Qué te da eso cuando tú escuches esa canción? Se lo voy a dedicar a alguien que lo está escuchando. Ok. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo está? Mi amigo. Excelente. ¿Quién ahí? Miledis Tavares. Miledis. Cuéntame, Miledis. ¿Desde dónde me llamas? Del Bronce. Del Bronce. ¿Y qué yo te voy a tocar en el día de hoy? Ah, quiero de Anthony Santos. Se acabó el abuso. Se acabó el abuso. ¿Te la sabes un poco para que me la cante? No, no me la sé. Un poquito. ¿Qué quieres saber? Cuando lo ve video, tú sabes, no lo sé bien. Eso es excusa. Sí. Me está engañando. No, es que no me lo sé bien. No, no, no. Voy a tratar de prenderme para cuando vuelve y te llame. Ok, perfecto. Te voy a complacer entonces con la canción de Anthony Santos. Se acabó el abuso. Tenemos otra llamada. Hello, buenas. Hello. Para que me ponga una canción. Pídala usted, dama. Ah, Justicia de Nati Natasha y Silvestre Dangón. Justicia de Nati Natasha y Silvestre Dangón. Muy bien. ¿Y tu nombre, corazón? Ana. Ana, Ada. Ah, Ana. Ana, ¿desde dónde, Ana? Del Bronce. Del Bronce. Oye, la gente del Bronce está bien. Gracias, mi corazón. ¿Y qué tú estás haciendo hoy un domingo en tu casa? O sea, tú no cocinaste hoy, porque eso no está permitido. No, hoy estoy libre. Trabajo los seis días y hoy estoy libre. Ana, yo quiero que tú me saques de una duda. ¿Por qué, me dice un amigo, por qué el 85% de las mujeres latinas en Estados Unidos no les gusta cocinar? Pues yo no entiendo. No, yo cocino. Yo no sé. Yo cocino diario. ¿Diario? Eso es lo que yo digo. Diario. Entonces, es como que el hombre se queja. Ah, no. A mí me gusta cocinar. A mí me gusta la cocina. Excelente. Mi amor, por mantenerte. Lo que no me gusta es todos los días lo mismo. Me gusta variar. ¿Te gusta bailar? Variar la cocina. Oh, variar. Y bailar también. Ok. Ah, bien. El dominicano que no baila, no es dominicano. Otra llamada más. Las líneas están fuertes. Hello, buenas. Hello. Dígame, caballero. ¿Me puede hacer el favor de ponerme una canción? Adelante. De Felipe Rodríguez. La cama vacía. Jorge, anótame ahí. Felipe Rodríguez, la cama vacía. ¿Está durmiendo solo el hombre? Bueno, es que... A veces uno se emborracha y la cama no la encuentra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dígamelo. ¿Me puede hacer el favor de convencerme con la canción de Sandro? Ok. ¿Cuál? ¿Me puede hacer el favor de convencerme con la canción? Buenas tardes, caballero. Dame la canción de Sandro. Dame el número. Escúchame en el celular. Ese que... Ese dice de Pobre Viejo. ¿Perdón? Pobre Viejo. Pobre Viejo. De Sandro. Sí. Ok, perfecto. Ok. Bueno, yo te lo... Mi nombre es Ezean Edoso. Es un placer hablar con un excelente programa como ese. Gracias, hermano mío. Un abrazo. Un abrazo a la gente de Brooklyn. Señores, la gente está conectada. Tenemos la línea full. Hello, buenas. Hola. Sí, ¿qué tal? Dígame usted, caballero, ¿con quién hablo? Sí, habla con Antonio Santana de aquí en Uyese. Antonio Santana. Antonio, ¿qué canción tú quieres que te ponemos en el programa hoy? Pome una con Rafael en carne viva. En carne viva. Tararéamelo un poco ese, hermano. Esa es una canción dura. Sí, sí, sí. Tararéame esa canción ahí, por favor. Sí. Vale. Porque tengo el corazón en carne viva. Y yo soy eso. Como se olvida. Se olvida. Fuerte. Gracias, hermano. Te voy a complacer. Te voy a complacer con esa canción más adelante. Señor director, ¿estamos listos? Está bien. Gracias por su programa. Un abrazo, hermano mío, por ahí. Tranquilo por ahí. Tengo la línea congestionada totalmente porque tú sabes que cuando tú haces un programa en vivo y lo haces con todo el corazón, lo haces con energía, esa es la respuesta. ¿Estás de lo buenas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo y desde dónde? Te habla María del Bronx. María del Bronx. ¿Qué te toco, María? Quiero que me ponga tus ojos son dos luceros por Iván Rodríguez. Tus ojos son dos luceros. Sí. Por Iván Rodríguez. Ah, bueno, perfecto. Gracias, María. Ok, gracias a ti. Ya te la coloco más adelante. Tengo muchas peticiones. Las líneas están totalmente congestionadas. Está bien. Pero le vamos a tratar de colocar toda la música al televidente porque eso es lo que nosotros hacemos aquí. Señor director. Está bien, gracias. Gracias. Hello, buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablo y desde dónde? Le hablo con Amada Ceredo de New Jersey, de West New York. Adelante, corazón. Cuéntame. Que me ponga la canción de Piero, Viejo, mi querido viejo. Ok. Viejo, mi querido viejo. Ayúdame aquí, príncipe. Gracias, mi reina. ¿Quiere enviar un saludo? ¿Algún saludo que quiere enviar? Sí, un saludo para mis hijas y mi nieta aquí en New Jersey. Ok. ¿En qué lugar de New Jersey estás ahora mismo? West New York. West New York. Ok, perfecto. Tengo mucha gente ahí. Estaré por ahí próximamente. Voy a grabar con la gente, con el público, para que sean ellos mismos los protagonistas de este programa. Gracias, hermosa mujer, de West New York. Seguimos con más, señor director. Otra llamada. Hello, buenas. Hello, buenas. Hola. La otra. Ayúdame ahí. Hello, buenas. Ajá, ¿cómo estamos? Excelente, hermano. ¿Con quién hablo? Habla con Francisco Esteban Tejada. Ariel Pachá. El Pachá. Ayúdame ahí, Pachá. Pachá, cuéntame. ¿En qué te complasco hoy? Por eso te llaman ahí. Desesperado. Dígame. Hello. Sí. Dígame Pachá. Desesperado por Pachá Herrera. Ok, perfecto. Gracias, hermano mío. Nos fuimos con la otra. Tócalo You es un programa para ti. El próximo domingo, otro compromiso más. Tengo las líneas todavía que están llenas. Me están llamando, pero no tengo más tiempo. Dos horas y no me dan. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. 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 Bye.